¿Quieres enfrentarte a la líder de gimnasio Tully? ¿La maquilladora mágica? Espero que no me maquille a mí, salvo que sea de gatito. Cuando era pequeño, mis primas... tenía primas mayores, ¿no? Y les hacía mucha ilusión tener una especie de muñeco viviente. Entonces ellas me querían hacer la típica mierda de ponerte un chichito, o ponerme maquillaje o cosas por el estilo. Y claro, a mí no me gustaba eso, no me llamaba nada. Pero teníamos un trato, yo me dejaba hacer lo que quisieran para ser un juguete un rato y después me lavaban la cara y me pintaban de gatito. Entonces me pintaban la nariz de negro y me hacían los bigotitos de gatito y entonces yo podía ir por la casa con... ¿Sabéis? El típico cinturón de bata. ¿Sabéis? Para cerrar la bata, pues se lo quitábamos a la bata, me lo ataba a la cintura y entonces era la cola del gatito. E iba por la casa. ¡Miau! ¡Miau! Y la abuela. ¡Ay, un gatito por aquí! ¡Miau! Me hacía una ilusión que me pintaran de gatito. ¡Qué divertido era disfrazarse de niño! Tenía un montón de disfraces de los carnavales... Bueno, un montón. Varios disfraces de carnavales y lo típico de un primo que se le queda grande y te lo dan a ti y tal. Y a veces los combinaba y era en plan, pues llevo las mallas de Peter Pan y llevo la capa de Batman y llevo el gorro del zorro y soy... inserte nombre que me he inventado. Y toda la tarde jugando, tener aventuras, siendo ese personaje. ¡Qué divertido es ser niño! Ahora de mayor, pues... Ya no me puedo disfrazar de Peter Pan. Vale. Muy bien, permíteme acompañarte en la arena de combate. La verdad es que llevo mil años sin disfrazarme de nada. Uno pensaría que con lo friki que soy y lo que me gustaba disfrazarme de niño iría de cosplays o algo así. Pero no sé. Supongo que me disfracé todo lo que me tenía que disfrazar en la vida de niño. Gasté mi cupo de disfraces y ya no me interesa, la verdad. Gracias.